Se crearon algunos malestares en el punto de partida, justamente porque pasado ya las 3 o 4 de la tarde y estando todavía recién el agrupamiento 3, lógicamente que causa malestar de los que se encuentran en el cuarto y el quinto agrupamiento, por efecto de que ya se le viene la noche, me cortaron el agrupamiento 3, el agrupamiento 4, que ingresó de una manera prepotente, a pesar de que es importante señalar que no teníamos el apoyo policial, en el punto de partida no contamos con efectivos al momento que se presentó este desorden, fiscales menos, lo cual me encontraba yo solo con la persona que estaba a cargo del tercero y cuarto agrupamiento y ante la intransigencia y los vehículos grandes que empezaban a ingresar a la avenida Lima no se pudo controlar, lo cual ocasionó inclusive hasta una gresca entre algunos de los choferes. Esto es importante señalar porque creo que esto no es algo que tenemos que ocultar. En las bases se ha estipulado de que Arequipa necesita de un corso netamente arequipeño, pero también es importante señalar de que las principales instituciones que deben pregonar, que deben hacer el mérito por Arequipa, son las que caen en este tipo de situaciones. Para ponerles un ejemplo, municipalidades digitales, presentan su cargo alegórico, su grupo folclórico y ponen caporales. En segundo término, delegaciones folclóricas, que se dice un número de 100 personas, al momento del inicio están las 100 personas y una vez que empieza el recorrido por las bocacalles y por encima del público comienzan a salir los caporales y al final terminan más de 500 caporales, lo cual no se puede controlar. Le pongo otro caso, que es una empresa que va a ser sancionada también dentro de mi informe, el caso de inversiones Chambis. Ellos se inscriben con una delegación folclórica de caporales y al momento de su participación se presentan caporales, pero ¿qué resulta? Que se dividen en cuatro, caporales C de Cusco, C de Juliaca, C de Puno, C de Arequipa, lo cual permitió de que sean más de mil personas en una sola delegación, que también fue algo que no lo pudimos controlar, a pesar de que se dijo todas las indicaciones que se habían manifestado. Es que es imposible controlar en ese momento, si no tienes fuerzas públicas fiscales, menos. Así es. Te dejaron solo. Efectivamente, ¿no? Ha habido mucha gente que ha causado su malestar en el punto del disloque. Se había dicho de que el disloque era en la avenida Dolores con la Abelino Cáceres, pero solamente utilizando las dos primeras cuadras hasta la altura de la organización Las Begonias, lo cual nosotros no podíamos controlar. ¿Por qué? Porque el público que quería ubicarse a lo largo del corzo se extendió hasta el Parque del Bombero un poco más y se continuaba por todo Abelino Cáceres.